¿Qué onda banda de nuevo? Acabo de bajar del camión, estoy en un pueblito llamado la Cruz de Guanacáxtle. Este pueblito recibe ese nombre gracias a esa cruz que está ahí enfrente en esta glorieta. Es una cruz hecha con madera de árbol de Guanacáxtle. Bueno, eso creo, porque si no, pues ¿por qué otra razón sería el nombre? Ahorita nos vamos a dar un rol aquí por las calles del pueblito, pero por ahorita primero y principalmente quiero ir a conocer un famoso tianguis cultural, tianguis artesanal de esta zona, conocido como el Tianguis de la Cruz. Este tianguis lo podemos encontrar todos los domingos y bueno, este domingo tenía algunos tatuajes, pero pues me los pospusieron porque los vatos tenían chamba. Y aquí andamos, vamos a aprovechar el día para visitar el pueblito y el tianguis. Bandita, ya llegué al final de este muelle, pero me equivoqué. Estoy ya aquí al final, pero realmente tenía que ir allá, a donde están esas carpas que se ve ahí al fondo. Caminé hacia el sentido contrario, vengo de por allá, tuve que haber caminado hacia allá y no hacia acá. Bueno, pero pues está bonito de este lado para venir a conocer. Está chido. Y ahora sí vámonos de regreso hacia esa zona. El calor está fuertecito. Yo les recomiendo mejor venirse muy, muy tempranito. Ahorita será ya pasadito de las 12, la 1 tal vez. Y el sol está con madre, pero ahorita llegando de ese lado nos echamos una nieve, una agüita, una chelita, no sé. Sí, ya estando allá vemos qué show. Ay, cabrón, recuerden cuando lleguen al kiosquito, ¿no?, al jardincito, que llegamos al principio de la cruza hasta el final. Caminar hacia la derecha para que no caminen tanto, ni menos en medio del sol, debajo del sol. Bueno, la vista está bonita, no me quejo. Vamos para allá. Este tiangui se pone todos los domingos, pero solamente medio año, solamente cuatro o seis meses al año. No recuerdo bien, pero lo voy a investigar y les voy a dar el dato exactamente por aquí. Y se los voy a dejar anotado qué días o qué meses lo pueden encontrar todos los domingos entre estos meses. ¡Gracias a los huesos! 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 Ya estamos llegando casi al final, ya estamos en el último tramo de este tianguis Y ya se comienza a ver por aquí el área de alimentos Ya se ven cosillas sabrosonas, buenos postres, reposterías, varias cosillas artesanales De hecho no lo había mencionado, pero aquí todo es artesanal Todas las prendas, todas las artesanías, todos los alimentos, postres, todas las bebidas En este tianguis son hechas por los mismos vendedores Aquí no hay nada hecho en China, nada industrial Todo lo que se vende en este tianguis es producido de forma artesanal Y si se ven cosas muy antojables, si se antoja de todo Pero ahorita principalmente yo estoy buscando algo, algo frío, algo helado Algo que me quite el calor, que me hidrate y refresque Porque está ya el sol muy cabroncito Y después de eso pues ya estaré buscando que comer Hay muchas opciones aquí, por eso no hay bronca No traigo para consumir en todos los puestecitos Porque se ve que todos tienen cosas chidas, cosas buenas Pero pues tendré que repartir mis ingresos de forma sabia Para comer todo lo que se pueda un poco Mientras ya le eché el ojo aquí Algunas agüitas, algunos helados Que viene el camino Y bueno pues acompáñenme Sigan acompañándome En este tramo del tianguis Pet friendly por cierto Puedes traer a tu mascota, tu novio, novia Es similar pero no es lo mismo Vamos a ver que hay aquí Buenas, buenas, buenas Quiero ir a la de horchata Horchata, cabaica, compresa Espinaca, chaya, limón y hierbabuena Y limón con chía La de espinaca a ver suena Interesante, ¿cuánto vale? 70 Muchas gracias Esto está con madre, está chingonsísimo Agua de espinaca con limón, menta Y la verdad no me acuerdo que más Pero el sabor está excelente Y el frío y todo con hielitos Me cae perfecto Creo que ya están recogiendo No sé A las 2 o 3 de la tarde No sé ni qué hora es en este momento Pero aproximadamente por esa hora Recogen el tianguis Por lo menos la zona de alimentos Que es lo que veo que ya están recogiendo Yo voy a seguir todavía un rato por aquí Y no sé Voy a comprar algo más Hay todavía cosillas que se ven muy sabrosas Pero pues también me voy a ir a recorrer Pues la costa Un cacho de playa Lo que alcance a visitar Como les había dicho Hoy me cancelaron unos tatuajes Así que no vine prevenido Pues no traje Baterías extra para la Ay, perdón Estuvo muy bueno ese pan Esa carne Bueno, no traje baterías extra Para la cámara Porque pues Estaban descargadas De la última vez que salí Y mientras las cargaba Pues no me iba a dar tiempo De venir y aprovechar este día Así que pues Vamos a ver Hasta dónde los puedo llevar Con la batería que tenemos Veo muchas reposterías Se ve y huele Muy sabroso Pero pues Estoy acudiendo al nutriólogo Y por ahora Por cuestiones de salud Intento subir de peso Y bajar la glucosa Tengo que abstenerme Aunque pues Una probadita De una que otra cosilla Por ahí De vez en cuando No creo que haga Tanto daño Por aquí Vi un vato Que tenía raspado Ya lo vi Ya lo vi Ahora sí Ahora sí Banda con mi raspadito De arayán Que es una fruta Que se da mucho En esta zona Que es como una guayaba Pero miniatura Diminuta Como una canica Sabe similar Pero no No exactamente igual Está chida Bueno Ya conocimos El tianguis De la cruz Está muy bonito Ese lugar Si algún día Tienen oportunidad De escaparse Estando por esta zona Háganlo Se come muy sabroso Una gastronomía Uy no Si está Está sabrosísima Y pues Las artesanías Que se van a encontrar Por si quieren Llevarse un recuerdito Chingón Este es el lugar Ideal Ya están recogiendo Ahí a mis espaldas Se ve el tianguis Y bueno Yo aproveché Pues ya Me vine A caminar De este lado En este Muellecito De aquí Y pues Todavía más Para allá Se ve Se ve costa Se ve Un tramo De playa Que vamos a visitar Pues ya Ya estamos aquí Ya estamos llegando Al final De este camino Y ya se ve aquí La playita Se las muestro Miren Que bonito Que relajada Se ve Más allá Detrás De esas Montañitas Fue Donde Visitamos La alberca Salada Y donde Perdiendo el camino Me metí A una casita Abandonada Que está Todavía más allá Madre Cabrón Pero el día de hoy Pues Nos bajamos Antes Con este calor Que hace ya Me quiero meter ahí Al agua Pues vamos Para allá Banda A ver Que tal Está el agua De este lado Bandita No sé Que sea Pero nada más Caminar a la orilla Del mar Ay Se siente bien Sabroso Y hay una corriente De aire Que Se siente Se siente chida Refresca Sigue el sol Viene en lo alto Pero Esta corriente De aire Que nada más Comencé a caminar Por la orilla Del mar Empezó a pegar Y compensa No se siente Para nada El calor Espero que así Dure un buen ratito Porque si El sol Estaba Estaba poniendo Feo Les comparto Vean Nomás El agua Está bien Tranquilita Si vienen Con niños En esta parte Está Está perfecto Para Para niños Bueno aquí ya comienza A partir de esa piedra Como ven Para que haya Chingo de rocas Pero de la piedra Para allá Está completamente libre El oleaje Nada agresivo Para venir con niños O si no te gusta El oleaje Tan 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 brutal Ese tramo de playa Está Está perfecto Pero pues nosotros Vamos a caminarle Un poquito más Y ver Ver si podemos Incluso Pasar del otro lado De ese cerrito Vamos a caminar El día de hoy No hay planes No hay compromisos Solo vamos A caminar Y a ver Con qué nos encontramos Por ahora Este tramo de playa Está bonito Está chido Y está como Para quedarme Aquí un ratito Si es que no veo Nada más adelante Pero pues ya Sobre la marcha Vemos Que show Este ya es el punto Más rocoso De todo este tramo De playa Pero estoy viendo Que las rocas No son tan Tan naturales O sea Hay tabique Hay ¿Qué es esto? Parece un pedazo De inodoro No sé Está muy fuerte Hay muchos envases De azulejo Tabique Ladrillo Varilla O sea Esta playa No sé Creo que Debió haber Ahí hay un hotel O algo así Un edificio En remodelación Pero parece Que aquí enfrente Hubiera estado Algún tipo No sé Un edificio O algo grande Que No hace mucho Que fue Destruido Porque Está feo No recomiendo Venir para nada A este pedazo De playa Está muy Sucio Está muy feo Hay vidrio Cristales No sé Qué es eso Pero Están por todos lados Y Ah no En definitiva Está horrible Este tramo De playa De la última Piedra Que vimos Hacia atrás Todavía está bonito Ahí sí Ahí sí Pueden disfrutar En familia Pero esta zona Rocosa De hecho Ahí está el mar Aquí Después de esta zona Esta parte Está estancada Y se ve fea Huele un poco mal Está verdosa Está estancada Parece que viene De ahí Parece No sé Si un río O un canal O algo Pero Pero está feo Esa es la conclusión Para que le damos Más vueltas Está Muy fea Esta playa Definitivamente No vengan Está Justo al lado De El mercado De la cruz Bueno Justo al lado Está una playita Bonita O sea Sí Sí Está chida Y enseguida Está esta playa Fea Pero pues Ya pasamos Este Esta área Rocosa Esta área Fea Y parece Que ya se compone De este lado No sé Si ese es un hotel Un club de playa No sé Pero a partir De por acá Por esta zona Ya se ve mejor Ya mejora Las rocas Ya terminan Hasta por aquí Ahí hay Todavía otra especie De muelle de rocas Pero ese Comúnmente Es normal Ver esas formaciones Rocosas Para delimitar Las playas Concesionadas Por algún Hotel O resort O algo así Bueno Fue un Tramo de playa Horrible Pero Aquí ya Ya está Con detallitos Pero Ya está pasable Ahora vamos A pasarnos De ese lado Y vamos A seguir Caminando Quiero ver Si se puede Llegar detrás De ese cerro Vamos Para allá Banda Hay un Riacholito Vamos Vamos a pasar Las rocas Con cuidado Para que no Nos vayamos A caer Mira Ay cabrón Ya estuvo Ahora sí A seguir A seguir No sé Dónde Estamos Exactamente Ahí veo Un letrero Que dice Hotel Piedra Blanca No sé Voy a Investigar Qué Playas Son Estas Y cuando Lo sepa Se los Voy a Dejar Por ahí En algún Lugar De la Pantalla En algún Letrerito Y aquí Sí se ve Ya que hay Muchísimo Turismo Esta Esta Parte De la Playa Este Tramo Hay Muchas Sombrillas Muchas Mesitas Muchas Familias Comiendo Se ve Que debe Ser Una De las Playas Más Visitadas Con Más Turismo De esta Parte De Nayarit Aquí Sí Hay Mucha Gente Muchos Niños Revolta Tercándose En la Arena Oh Banda Ya sé Dónde Estamos No recuerdo El nombre Pero La primera Vez Que Vine Aquí A Esta Zona Del Pacífico La Primera Vez Hace Que Seis Siete Años Tendrán No Recuerdo Llegamos A una Playa Nos Trajeron Locales De Aquí A un Pedazo De Playa Que De Momento Pues No Recordaba No Sabía Dónde Estaba Pero Hace Mucho Que Estaba Tratando De Investigar Cual Era Esa Playa Porque Recuerdo Que Desde Esa Playa Hubo Un Avistamiento De Ballenas Allá Al Fondo Pues Resulta Que Es Esta Playa Está 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 La Cruz De Guanacaste Por Fin Encontré Esa Playa No Sabía Cuál Era Pero Ya Ya Vi Cómo Llegar Y Es Que La Primera Vez Que Vine A Este Lugar Hace Cinco Seis Siete Años La Verdad No Me Acuerdo Si Recuerdo Que Esta Zona Estaba Bien Tranquila El Agua Bien Calientita Medio Tibia El oleaje Bien Tranquilo Y Pues Con Ballenas Al Fondo Creo Que No Es Temporada Pero Al Menos Ya Sé Donde Donde Está Esta Playa Y Cómo Llegar Bueno Si Si Bonitos Recuerdos Vamos A Seguirle A Ver Si Podemos Llegar Del Otro Lado De El Cerro Aquí Hay Un Restaurancito No Sé Si Nos Dejen Pasar Por Aquí Solo Pasar Ok Voy A Salir Ok Si Se Atravesó Un Restaurancito Pero No Hay Problema Ya Esta Zona Es Pública Está Muy Rocosa Pero No Rocosa Fea Como La Parte Anterior Este Pedazo Ya Se Ve Se Ve Mejor Se Ve Más Limpio Se Ve Bonito Y Ahora Si Ahí Está El Cerrote El Que Se Veía De Lejos El Que Se Veía La Distancia Y Vamos A Ver Que Hay Más Allá Que Hay Detrás De Ese Cerro Y Es Que Banda Este Tramo Ya Está Completamente Solo Este Tramo Todo Rocoso Si Vieron Allá Atrás Había Chingo De Gente De Personas Disfrutando De La Playa Que Chido Que Se Estén Divirtiendo Pero Aquí Ya No Hay Nadie Pero Por Qué Si Este Pedazo Está Hermoso Este Este Sendero A la Orilla Del Mar Está Está Chulo Está Precioso A mí Me Encanta Se Ve Divino Y Está Solo Si Yo Viniera Por Aquí Indudablemente Pondría Mi Picnic Mi Tienda De Campaña O Mi Mantel Para Quedarme Aquí Y Meterme De Este Lado Esta Es La Zona Más Bonita Más Chula Más Preciosa De Toda De Todo Lo Que Hemos Caminado Hasta Ahorita Definitivamente Aquí Me Quedaría Está Muy Padre Este Lugar Pero Pues Mi Curiosidad Por Saber Que Hoy Un Poco Más Adelante Es Más Grande Que Mis Ganas De Descansar Además El Sendero Está Bonito El Tramo De Playa Está Muy Bonito Y La Sombra Del Cerro Nos Cuida Del Sol Lo Estoy Disfrutando Chulada Vean Nada Más Yo Sé Que La Cámara No Le Va A Hacer Justicia A Lo Que Yo Estoy Viendo En Vivo Pero Neta Preciosura Del Lugar Se Ve Bien Tranquilo El Agua Bien Calmadita El Aire Está Bien Sabroso Unas Formaciones Rocosas Como Si Estuviéramos En Otro Planeta Y Y Ahí Está El Final De Este Tramo De Playa Allá Dentro Ya Se Ve Un Hotel No Sé Que Sea Pero Ay Yo Me Quedo Con Esta Vista Con Este Con Este Espacio Está Ay Está De En Sueño Está Bien Relajante Me Encanta Yo Creo Que Me Voy A Quedar Aquí Un Ratito A Remojar Los Pies Y Si Me Da Chance Voy A Seguir Caminando Y Si No Aquí Aquí Es El Punto Ideal Donde Quiero Descansar Un Ratito Ay Banda El Está Tengo Mis Pies Bien Calientes Después De Haber Caminado Un Buen Ratote Bajo El Sol Pero El Agua No Está Tan Fría Está En Su Punto Que Sabroso Ay De Aquí Soy Aquí Aquí Me Esta Salida No Estaba Planeada No Sé Que Tanto Más Aguante Mi Batería Yo Siento Que Ya No Tarda En Desconectarse Por Si Aquí Le Llegamos Y Ya No Alcanzan A Seguirme Más Pues Aquí Me Despido Es El Lugar Perfecto Es El Lugar Ideal Para Para Decir Gracias Banda Por Acompañarme Un Día Más Espero Que Les Haya Gustado Esta Escapadita Espero Que Les Sea Útil Este Tipo De Vídeos Para Que Ustedes Puedan Planificar Mejor Sus Viajes Sus Escapadas Síganme Cuento Con Su Like Cuento Con Su Suscripción Porque Se Vienen Más Lugares Con Más Lugares Chido Ay Cabrón Gracias Banda Por Acompañarme Ahí Nos Estamos Viendo Hasta La Próxima Bye T T T T T Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil